El Dios me cambió por unas monedas y yo quiero volver Porque como loco, lo sigo queriendo, lo sigo queriendo Vámonos a los temas directos que tenemos aquí para todos ustedes Un saludo a todas las personas aquí presentes, vámonos No te vamos para enseñar a dos sentadas por la corona del amor De vinculencia en el que visto no has estado Y por perdido puedes recuperar la decisión de todo Y si volvemos a empezar, cariño mío Y si dejamos el pasado de volví, volví de nuestro amor Sé que en tus brazos ahora duerme ese tipo Y no importa tener el último suspiro Lo que no importa es que al final sueñas conmigo el chileo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!